Música Culiatán, Sinaloa, el director de sistemas e informática de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Humberto Bastidas Ortiz, señaló que las páginas web www.preinscripcionesinaloa.gov.mx, www.sepic.gov.mx y www.sinaloa.gov.mx estarán abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche para los registros de los nuevos alumnos, al igual que el Call Center 01800-227-3792 y el módulo de atención que están disponibles en la SEPIC. El sistema ha estado trabajando sin interrupción alguna y trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque es un proceso en el que debe haber una asistencia humana en caso de algún problema o pregunta, indicó, el primer estudiante en ser registrado en el estado fue del nivel de secundaria y para las 12 horas de hoy se tenía un registro de 7.590 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 974 son para preescolar, 4.274 para primero de primaria y 2.342 para primero de secundaria. Al momento de la preinscripción, los padres de familia deberán tener a la mano la curpo clave del alumno, y el nombre oficial y clave de la escuela en la que se preinscribirá. La primera etapa es del 29 de enero al viernes 2 de febrero, para los menores con hermanos e hijos de trabajadores de la escuela. La segunda fase será del martes 6 al viernes 9 de febrero, para quienes vivan en escuelas cercanas al domicilio particular o al trabajo del padre de familia o tutor, y del lunes 12 al viernes 16 de febrero, para el público en general. Los padres de familia que cuenten con menores con alguna capacidad diferente deberá acudir directamente a los centros de atención múltiple del 29 de enero al 16 de febrero. El corte a las 12 horas de las preinscripciones, 7.590 registros, 974 para preescolar, 4.274 primaria, 2.342 secundaria. Los municipios con mayor número de preinscripciones son, Culiacán, 3.601 Ahome, 1.242 Mazatlán, 1.242, en esta nota, educación preinscripciones Culiacán. El arrod Mak cabal, 2.342 MHz Televis Josomo Irta Spino, 19.328 1.242, en este nota, educación contra ochre. El arrod 341 MHz Televisión건 nhân, 1.252, en esta nota, educación preinscripciones, 8.252, en este nota. Laopotamia Centro Tabal, 1.302 MHz En este caso, por ejemplo, en este nota 014am, Sunilicia kit Apalua P 1.35 Massamen, 12.351 sister, 1.751 deIX2, en este nota 0151, en este nota comacial.